Hola, soy Kevin Polaski, especialista en aplicaciones de TechSpray. Hoy les voy a mostrar cómo lograr los mejores resultados con el Lightchron Crystal. Lightchron Crystal es un revestimiento antiestático permanente que garantiza que puede convertir artículos normales de uso diario en herramientas antiestáticas y superficies adecuadas para Arias S2020. Lightchron Crystal contiene una base de uretano que se evapora rápidamente, añadiendole una fina capa a la superficie del artículo. Si el artículo cubierto se pone a tierra correctamente, cualquier exceso de carga se desviará a tierra. Este previene que se desarrollen puntos críticos y daños a componentes electrónicos sensibles. Veamos cómo aplicar el Lightchron Crystal. Les haré una demostración del proceso de recubrimiento en un cortador de platón sisaya, que tiene agarraderas aislantes, un pedazo de plexiglas que queremos mantener transparente. Y créanlo o no, una caja de cartón. Tienen que asegurarse de que no esté sucio, como cuando pintan o codifican algo. Por lo que les recomiendo usar alcohol isopropílico 70% puro o más, en una toallita sin pelusas. Simplemente limpia la superficie que piensan recubrir para quitar cualquier aceite o huellas digitales o cualquier otra cosa que impacte negativamente en la adhesión. Por supuesto, esto no se aplica al cartón, ya que es muy poroso. Es mucho más tolerante. Como en una herramienta no hay mucho que cubrir, se usa como una pintura en aerosol, excepto que se aplica muy ligeramente. Basta con colocar la herramienta en una superficie que pueda soportar el exceso de rociado. Se agita la lata varias veces para mezclar. Se sostiene la lata en posición vertical en una distancia de 8 a 10 pulgadas de la herramienta. Y se dan una o dos pasadas ligeras. Y voltean y aplican otra capa. Y vuelven a voltear para aplicar otra capa más. Esto evita el exceso. En 10 minutos estará seco al tacto. En ese momento, le dan la vuelta y cubren el otro lado. Recubrir el plexiglas es más difícil porque el objetivo es mantener una apariencia transparente. La palabra cristal puede estar en el nombre del Icron Crystal, pero si se aplica de forma desigual o demasiado, terminarán con una neblina azul. La clave está en controlar la aplicación. Para mezclar, agiten la lata. Mantenga la lata de 8 a 10 pulgadas de distancia. Y espolvoreen la superficie con el spray. Hagan cada pasada de manera uniforme y con movimientos suaves. Honestamente, si tienen una gran superficie transparente que cubrir y su claridad es importante. Tendrán que usar algo como un rociador automotriz. Conseguir ese tipo de acabado con un aerosol es muy difícil. Esto es lo más fácil de todo. Para mezclar, agiten la lata. Mantenga la lata de 8 a 10 pulgadas de distancia. Y apliquen una ligera capa. Ya que no les preocupa la estética, pueden sobreponer más sus pases y asegúrense de tener una continuidad adecuada. Recuerden que apenas se debe rociar ligeramente la superficie con el revestimiento. No apliquen una capa gruesa. El cartón absorberá todo lo que le apliquen, pero no aumentará la resistencia de la superficie. Déjenlo secar durante 24 horas antes de usarlo. En caso de que puedan hornearlo entre 120 y 150 grados Fahrenheit, pueden acortar el tiempo de una o dos horas. Después de que esté seco, pueden tomar un revestimiento y probar la resistividad superficial de las zonas tratadas. Deben ver algo entre 10 a la sexta y 10 a la décima. Primero, el cortador de platón. Perfecto. Después, el plexiglas. Justo en el blanco. Y por último, el cartón. Ya tenemos una caja con protección antiestática. El último paso será poner a tierra el artículo. En el caso de la herramienta, debe ser puesta a tierra con algo como una correa de muñeca antiestática. Cuando sostengan el cortador, tendrán continuidad en ustedes y estarán conectados a tierra. En cuanto al plexiglas, pueden perforar a través de él y conectar un cable de tierra con un sujetador conductor. Las arandelas grandes aseguran un contacto adecuado con una superficie disipadora. Esto es todo lo que necesitan saber para usar correctamente el Lightroom Crystal. Cualquier ciudadano, selectivelyTT Auswahnata, gordita, limpi, etc. Cualquier